¿Eh? Bro, eso no fue real, ¿cierto? Bueno, ya pasó el susto, ¿no? Tipo... Ahora me meto en un... ¿Quién es donde me meto en un puzzle y todo está muy tranquilo, ¿no? No me meto en la estática Pero es una F para equipar la máscara Ojo ¿Esto de aquí sin máscara? Me vuelvo loco Me vuelvo loco Entendido ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Uh! Me lo he hecho con peres, God ¡Eh! ¡Dale! ¡Francesco! ¡Bergolini! ¡Fiii! Ok, mascarita, entiendo que la máscara es... ¡Hala! Infinita, ¿no? ¡Ah! ¡Más enamorada! Ahí está Ok, ok ¡Ahí era así de sencillo! 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 Así es de sencillo you guys Por fin luz ¡Ahí era así de sencillo! ¡Ay! Porque este Kanda para acá y me aparece Kanda. Poppy. Dios oleado. Creo que ese es... ¿Qué? No sé. Este es Poppy, de seguro. Parece Huggy o Kissy. No sé. Boxy Boo. Mommy Long Legs. Huggy Huggy. ¿Batería? Ok. Zero Power Night. Excelente. Me puede amar. ¿Qué le pago a las luces, amigo? Por favor. Alguien enciende las luces. Bueno. No puedo pasar. Estoy aquí. Estoy en algo, boludo. Estoy viendo a una niña. Chance esa era a Kissy antes de que se la convirtieran en Kissy. Friends Forever. Kissy chiquita. Kissy adolescente. Kissy grande. Watch out. Hide. Todo muero. Un cable. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Me sirve? ¿Qué está pasando, doctor? ¡Oh! Otra pila. ¿Dónde está para dejar esto? ¿Qué está pasando? Eso. Bien, bien, bien. Segundo por ciento el poder de eso. Bien, 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 bien. Déjame salir ya. ¿No? ¿No me deja salir? Ok. Oh, sí. Ay, yo quiero tener uno de estos, ¿eh? ¡Francesco! ¡Pirgini! ¡Fiii! ¡Rupi, si yo te leí de la cereza! Soy yo, escuché una risa. Creo que soy yo que me estoy volviendo loco. Pau, me está volviendo loco poco a poco. Y no me estoy dando cuenta, pero esto está pasando. Vea que todavía tengo que... Eh, sirve para alumbrar esta cosa, ¿eh? Lifehack, ¿eh? Esta cosa sirve para alumbrar. ¡Hola! Soy Piggy Pig. ¡A comer! Gracias, Piggy Pig. Necesito escuchar una voz. Y la de Piggy Pig me tranquiliza mucho. Ayuda. A ver. Carne asada. ¡Deliciosa! Pollo a la parrilla. ¡Riquísimo! ¡Dale! Elefante se ha buscado. ¿Si vas a comer a Bubba, Bubba, fant? ¿Unicornio al vapor? Sigo con hambre. ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? ¡Hola! Soy Piggy Pig. ¡A comer! No, no quiero ser tu amigo, Piggy Pig. Me vas a comer. A ver. ¡Ah! Ahora entiendo. Ay. Ok, ok, ok. Ya sé qué hacer. Estoy encerrado. Soy yo. Escuché algo. Estoy encerrado. Um. ¿Me puedo ganar de aquí? Tipo. Creo que me acabo de ganar encerrado, ¿eh? Ok, ok, ok. Al parecer estamos encerrados. Dos. Ayuda, me voy a morir. ¿Por qué la literatura de tan tan grande? Aclaro, es que una literatura son dos camas, Esteban. ¿Pero eso esto? Llego, 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 llego. Llegué. No me estoy dando gracias. No, 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 no. No, 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 no. Mira que te como, hermano. Mira que te como. ¿Cómo le agarro la batería, Esteban? ¿Sabes? ¿Será que si me pongo esto? Me reconoce. Si me reconoce. Me voy para acá. Me voy por acá. Mira quién tiene una batería. Ay, claro. Se la apagó, se la apagó la luz. Si se la puedo volver a poner. No, no puedo. Me estoy volviendo loco. Ok, ahora vamos por acá. ¿Yo puedo meter eso? Gracias. Uy, ok, me falta otra. What is this? Ah. Una, dos, tres. No. Pensé que era el catnap de verdad, boludo. Ay, boludo. Ay, agárrenme, señor doctor. Bueno, amigos, espero que les guste mucho. Dale like, suscríbanse y hasta la próxima. Chau, 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 chau. 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 ¡Gracias!